¡Feliz año nuevo amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Soy Cristian. Estos días muchos nos han preguntado sobre el consumo de carne. Siempre escuchamos que es bueno reducir o dejar de comer carne, pero también sabemos que la carne es una fuente para consumir la proteína. El día de hoy compartiré con ustedes sobre qué le pasa a nuestro cuerpo si dejamos de comer carne. Número 1. Disminución del nivel de colesterol. Los altos niveles de colesterol constituyen una de las causas principales de la aparición de enfermedades cardíacas, las cuales se cobran millones de vidas cada año en todo el mundo. Las personas que no consumen carne tienen un nivel de colesterol un 35% más bajo que las que sí lo hacen. Según un estudio de la revista médica estadounidense, la razón principal estriba en que las verduras contienen poca grasa y mucha fibra. Número 2. Se pierde vitaminas y minerales. Es real que la carne es rica en proteína y hasta minerales que el cuerpo necesita para un buen funcionamiento. Al dejar de comer es posible que pierdas todas esas propiedades, pero si llevas una dieta balanceada, no perderás nada. Hay vegetales ricos en vitaminas B6, B12, C, ácidos grasos, omega 3 y hierro, los cuales también están presentes en la carne, pero son reemplazados por vegetales de hojas, semillas de chía, etc. Número 3. Reducción de la inflamación crónica. Las hortalizas reducen la inflamación crónica que puede ser causa de enfermedades como la diabetes y la apoplejía, gracias al alto nivel de antioxidantes que contienen. Las verduras disminuyen la cantidad de proteína C reactiva en el cuerpo. Número 4. Previenen el envejecimiento. Se ha comprobado en distintas pruebas y estudios que las dietas ricas en vegetales y libres de carne ayudan a reparar las células de ADN dañadas. Asimismo, alargan los telómeros causando un envejecimiento lento. Número 5. Tendrás un buen aroma del cuerpo. El consumo de carne influye mucho en el olor del cuerpo, sobre todo la carne roja es una más dura y complicada para la digestión. Mientras nuestro cuerpo esfuerza para su digestión, el cuerpo suda más cantidad y se queda la grasa animal en los órganos. Y todo esto genera el mal olor en el cuerpo, según una investigación realizada en una universidad estadounidense. Bueno, gracias. Como han visto el video, espero que les haya gustado el contenido. Y por favor, suscríbanse al canal y puse el botón de me gusta. Nos vemos pronto. En el próximo video. Hasta luego.